¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona y esto es el Nopal Times, les saludo a nombre de mi compañero Saúl Soltero y mi compañera Jacka Rojas, vamos arrancando con información y bueno pues después de todo el despapalle que está ocasionando una crisis política en Nuevo León, bueno pues ya se está barajando la posibilidad de que sea Marcelo Ebrard el posible candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la república en todo caso porque Samuel decidió bajarse de la contienda con tal de no descuidar o de abandonar el mandato de Nuevo León así que pues esto huele ya desde ahorita a traición y es que también el Poder Judicial actuó de manera premeditada con alevosía y ventaja con base en que emitió la resolución pues a 15 minutos de que venciera el plazo a 15 minutos de que fuera 2 de diciembre y de esta manera otros personajes que hubieran podido solicitar licencia y se parase del cargo para suplir a Samuel pues no pudieran pedir licencia como el propio Colosio, Alfaro y otros más entonces la única opción que ahorita actualidad queda sería la del propio Marcelo Ebrard y para eso vamos a ver lo que justamente vemos ahorita en pantalla dice licencia de Samuel García sigue vigente si quiere quedarse ilegalmente es su responsabilidad eso fue lo que le contestó al Congreso de Nuevo León toda vez que el gobernador interino nombrado por el Congreso de mala manera porque tenían que haberse nombrado a alguien cercano a Samuel y que bueno pues fuera de su equipo de campaña y que así habían dado una suspensión al secretario general de gobierno Navarro pero que luego todo esto se tornó en un pantano ahí que ya no habían como deshacer y bueno pues Samuel ahorita por lo pronto está atrincherado en el palacio diciendo que él es el gobernador que ya no necesita la licencia que ya se va a quedar pero no es tan fácil tampoco crean que es como freír enchiladas esto pues tiene también su procedimiento legal la corte por su parte confirmó que Luis Orozco deberá tomar integrato en Nuevo León y el partido Movimiento Ciudadano intensifica el blindaje no solamente en Palacio de Cantera sino en algunas secretarías que son clave como la de finanzas como las secretarías que de alguna manera son importantes para tener el control del Estado además el Ejecutivo aquí está a giró órdenes para intensificar el blindaje en otras dependencias como la Torre Administrativa o la Secretaría de Finanzas mismas en donde se encuentran hasta las camionetas de la Fuerza Civil que en su momento creó Samuel García para combatir la inseguridad el problema aquí también es a quién le hacen caso los de la Fuerza Civil ellos tienen que recibir una orden también para dejar de hacerle caso a Samuel y hacerle caso al gobernador interino que desde la mañana del sábado fue a dar un pase de revista a las instalaciones de la Fuerza Civil como cuando los presidentes van a Campo Marte cuando son cuando están cuando es el primer día de su mandato que hacen cañonazos de salva y demás pues este hombre igual fue luego también estuvo en Palacio de Gobierno lo dejaron pasar y en fin a Samuel ahí a trincherado y todo lo demás Mariana Rodríguez por su parte denunciando en diferentes publicaciones filtrando algunos chats donde ella establece que el PRI y el PAN quisieron negociar dinero y cargos a cambio de que Javier Navarro el Secretario General de Gobierno quedara como interino entonces este si si los conozco muy bien sé que eran capaces de eso y más de pedir este estos recursos no vender el voto como siempre suelen hacerlo y Samuel creo que también debía haber negociado le faltó también ahí Tino le faltó capacidad para negociar y ver la manera no pero también de manera ventajosa eso también es muy muy claro de manera ventajosa le quisieron cobrar le quisieron sacarle provecho y y aun cuando me parece que hay acuerdos y hay resoluciones donde se establece que el gobernador interino no solo no solo en una gubernatura sino en el caso por ejemplo de la presidencia de la república o en una presidencia municipal tiene que quedar a cargo alguien del partido que gobierna porque es la gente la que votó por ese partido y no creo que esté bien que de un plumazo echen abajo todo esto no mientras tanto en redes ya se empieza a especular que Ebrard estaría en negociaciones con el movimiento ciudadano ya que sería el único viable por la cuestión de que él ya está separado del cargo desde hace ya cinco meses desde que empezó la campaña y y bueno por esa razón él no tendría ningún impedimento para ser él para ser candidato del movimiento ciudadano sin embargo pues es también un riesgo muy importante porque la gente obviamente no va a votar por él y no solamente pues estaría ganando se estaría ganando también el desprecio de la gente por ser un esquirol por ser un traidor por ser un vulgar ambicioso como el presidente ya lo ha calificado en ciertas ocasiones y vamos a escuchar también lo que tiene para decir la doctora Claudia Sheinbaum tomó la decisión de participar en la contienda electoral a la presidencia por su partido por movimiento ciudadano es una decisión que toma él podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo pero es una decisión que toma el congreso que es quien estaba facultado para poderle dar poder nombrar a quien va a sustituirlo o no dependiendo de cómo se interpreten las leyes pero el congreso toma la decisión de nombrar a alguien que no es ni del partido de Samuel ni del equipo de Samuel es más es contrario y a mí me parece que eso no está bien miren les voy a poner dos ejemplos cuando yo salí de la jefatura delegacional de Tlalpan de la alcaldía de Tlalpan para competir por la jefatura de gobierno de la ciudad de México en el congreso de la ciudad de México que había diputados de Morena pero también de otros partidos pues se tomó la decisión de que se quedara en esa posición alguien cercano a mí que terminara el mandato porque finalmente el pueblo había decidido que fuera alguien de Morena en todo caso era mi persona que salía de Tlalpan y pues hay que respetar la voluntad popular igual cuando fui jefa de gobierno yo pedí licencia y fíjense votaron hay que reconocerlo los partidos políticos para elegir a Martí Batre que era mi secretario de gobierno y todos prácticamente apoyaron porque se entiende que se tiene que quedar alguien pues del equipo de la persona que fue electa por la voluntad popular pero así no lo hicieron ¿no? y ahora joder pues esto yo creo que amerita la intervención del presidente López Obrador a quien le pide que él solicita al Senado desaparecer los poderes y no sé cuánto tiempo pueda pasar para que esto se pueda arreglar o sea esto ya tendrá que haberse arreglado desde esta misma mañana o sea no entiendo por qué hay tanta pasividad ¿no? ya sea si se va a quedar Samuel bueno pues que se emita una orden de que se quede si no pues que se salga pero no puede pasar este tiempo así esto no puede estar de esta manera entonces por eso le pido al presidente que él solicita al Senado desaparecer poderes que no será fácil no será nada fácil no es cualquier cosa y pues bueno pues también lo que piden es que el presidente intervenga como mediador para ver si puede de alguna manera dirimir las diferencias pero creo que si se tiene que hacer algo la gente es la menos culpable en Nuevo León pues obviamente estaría paralizado con toda esta situación mientras quebrar pues ahí podría sacar pues su raja política que le respeten posiciones a su gente y obviamente este pues ya cumpliría su sueño de ser candidato presidencial y también podría sacar todo el odio que tiene contra la doctora porque ya ven que ha dicho que no que él no se va a someter a esa señora y lo reiteró y lo sostuvo el otro día o sea ella va a poder hablar pero si a carzón quitado de todas sus frustraciones pero bueno pues llegamos al final de esta transmisión les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo nos vemos hasta la próxima que tengan bonito día Samuel García tiembla de coraje y es que el propio Enrique Alfaro el propio Colosio su compadre ya le dieron la espalda parecía que la relación entre Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano había seguido por causa de paz y tranquilidad pero la realidad es que el alfarismo en Jalisco se entregó completamente a Xochitl Galvez y promueven el voto a favor de la panista a pesar de que Samuel García es el precandidato oficial de MC Colosio se une al faro